El Cacho del Pueblo En nombre de toda mi gente Agradezco a usted presidente Nayibukele, usted si es diferente Dios lo bendiga abundantemente Su ayuda fue bien recibida A muchos niños le salvó la vida Le admiramos y le respetamos En mi huerte linda le apreciamos Mis hermanos fueron abandonados Por el gobierno que nunca le importamos Pero usted siendo el salvador Se acordó de nuestro dolor Su país está orgulloso de usted De tener a un ser humano en el poder Que le brinda la mano al necesitado Por eso es un hombre admirado En nombre de toda mi gente Afectada por el ETA Especialmente Alta Verapaz e Izabal Le decimos Gracias señor presidente Gracias Nayibukele Nayibukele le dedico esta canción Hoy que usted tiene enorme corazón No olvidaremos esta noble acción Mi gente lo tendrá en oración Su ayuda fue bien recibida A muchos niños le salvó la vida Le admiramos y le respetamos Mi huerte linda le apreciamos Mis hermanos fueron abandonados Por el presidente que nunca le importamos Pero usted siendo el salvador Se acordó de nuestro dolor Su país está orgulloso de usted De tener a un ser humano en el poder Que le brinda la mano al necesitado Por eso es un hombre admirado